¿Qué pasa con la epidemia de dengue? ¿Qué pasa con la epidemia de dengue? Inicialmente tiene más del 70% al año 80 y después de 18 meses llega al 90%, pero garantiza que el dengue no va a pasar a un estado grave, es decir, las personas no van a acabar en el hospital. Eso quiere decir que el ciudadano vacunado no va a ir a complicarse en una terapia intensiva o en un hospital. Entonces, es una solución que está al alcance de nuestro país y de nuestro municipio. Por eso es que con este proyecto de ley lo que planteamos es dar la autorización al alcalde para que inicie las gestiones ante quien corresponda y podamos hacer efectivo que esa vacuna llegue a nuestro municipio. Pero también estamos enviando una nota al Ministerio de Salud para ponerles en conocimiento de que ya existe esta vacuna y para que ellos inicien los procedimientos para la importación del producto. Creo que si coordinan las autoridades, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, esto podría hacerse efectivo. Tenemos de una u otra manera que ser los abanderados los que tomamos la aposta de la lucha contra el dengue, más todavía si hay una vacuna. Y es por eso que el espíritu de esta ley es darle las herramientas y la autorización al alcalde para que las inicie. Porque se sabe que esto no es una competencia exclusiva del gobierno municipal, es de los tres niveles y se tiene que coordinar. Y lo que se quiere con esto es que no pase lo que ha estado pasando, que es tu culpa, que es la mía, que es mi responsabilidad. Y al final la gente queda en el limbo y no sabe a quién mirar. Por eso es que creo que, de una u otra manera, con esta ley el alcalde tendría el mandato de ser él el que encabece esas gestiones para hacer realidad y que la vacuna pueda llegar a Bolivia y a nuestro municipio, ante la instancia que corresponda. Y va a ser una muy buena noticia para todos los ciudadanos y sobre todo que se van a salvar vidas. Porque está más que comprobado que ciudadano vacunado es un ciudadano que está protegido y que tiene pocas chances de llegar a un hospital y mucho menos de acabar perdiendo la vida. Gracias por ver el video.